5 y 10 de la mañana Chicos, hora de salir Vamos amigos ¿Qué está haciendo, eh? Vamos rápido Le queda un poquillo el amanecer Bueno, pues son las 5 de la mañana Y estamos aproximadamente a un cuarto de hora De Gran Canyon Village En un hotel bastante guapo donde estamos durmiendo Y hoy nos hemos pegado un madrugón bastante potente Para ver amanecer Ahora vamos en dirección al Biston Center De Gran Canyon Village Concretamente al mirador del Mother Point Donde se supone que se congrega todo el personal Para ver amanecer en el Gran Cañón del Colorado Que por cierto va a ser nuestra primera toma de contacto Con la parte Con esta parte del Gran Cañón Ya que bueno, venimos del Skywalk De la parte norte Del Cañón Y ahora pues Vamos a arrancar nuestra etapa En esta zona del Cañón Con el que se considera Uno de los espectáculos Más potentes De la costa oeste De los Estados Unidos El amanecer En el Gran Cañón del Colorado Oh yeah Oh yeah Juan, te acabas de crujir, verdad Quedan solo unos minutillos para el amanecer Estamos a nada del Mother Point Y ya hay pues Unos 40 personas aproximadamente en el mirador Esperando a que el sol salga Estaba un poquillo petado el mirador Así que hemos decidido movernos un poquito por la zona Y vamos a buscar Una alternativa Con un poquito menos de gente Porque ver esto con tanta peña Como que no Así que vamos a buscar En los alrededores Algún punto Donde estar más a nuestro rollo Ya llegamos Hostia Vaya caída Tá Vaya caída Vaya caída Bueno pues nos hemos movido de la zona del Mother Point en dirección a Yapa Bay Point pero no hemos llegado al mirador sino que nos hemos quedado un poquito en la mitad y hemos encontrado aquí un huequito en la mar de chulos y aquí estamos comiendo unas galletillas son chips ahoy no? mini chips ahoy amor 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 El jorcho, el jorcho, el jorcho